Es la mejor época del año, los fans de Disney están más emocionados que nunca por la D23 Expo 2022 y en este video vamos a anticipar todo lo que se viene para este gran evento. Hola, hello chicos, ¿cómo están? Yo soy Edu, bienvenidos a un nuevo video, gracias por regresar al canal después de tanto tiempo. Es una época muy padre en el canal porque vienen muchas novedades, muchas noticias de Disney, muchas cosas que quiero compartir con ustedes. Así es que no se olviden de suscribirse y activar las notificaciones con la campanita para que sepan cuando llegan nuevos videos. Estoy muy, muy, muy feliz porque estamos ya a poquitas semanas de la primer D23 Expo en más de tres años. Para los que no sepan qué es D23 y D23 Expo, hice hace un tiempo un video explicando su historia y su relevancia en el mundo del entretenimiento y se los voy a dejar por acá, pero básicamente D23 es el club de fans oficial de Disney y D23 Expo es el evento más importante del club de fans. Y en D23 Expo reúnen básicamente lo mejor de cada rincón de la compañía y en donde hacen estos anuncios gigantes sobre lo que vendrán en los siguientes años. Normalmente siempre hay un gran tema rodeando a cada expo, por ejemplo en el 2015 coincidió con el 60 aniversario de Disneyland en el 2019 fue el enorme lanzamiento de Disney Plus y este año, el 2022, coincide con el inicio de la nueva celebración que se llama Disney 100 Years of Wonder, es decir, la celebración por los primeros 100 años de The Walt Disney Company, los primeros 100 años que cumple una compañía que de por sí es un enorme acontecimiento para cualquier compañía y para Disney que siga siendo tan presente y tan fuerte en el entretenimiento, es un gran gran acontecimiento entonces va a haber muchos detalles sobre esta celebración. La expo pues básicamente reúne experiencias, pláticas, paneles, entre muchas otras cosas y de hecho el primer panel de esta D23 Expo 2022 se centra en Disney 100 y cómo van a celebrar este gran aniversario alrededor de todo el mundo en los parques, con exposiciones y obviamente con muchas más sorpresas que nos revelarán en esta expo. Pero D23 Expo ya se ha convertido en algo muchísimo más grande que una convención de fans, se esperan noticias de todas las áreas de la compañía, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, los parques y ahora aún más con streaming, con Hulu Star, Disney Plus va a ser una expo gigante. Así es que de eso se va a tratar este video, vamos a detallar un poquito lo que puede revelarse este año así es que vamos a empezar con Marvel. Hace pocas semanas en San Diego Comic Con Marvel detalló todos estos planes para su fase 5 y hasta la fase 6 pero en realidad hubo muy poquitos detalles sobre de lo que va a tratar cada proyecto y creo que de eso se van a agarrar un poquito para pues dar más carnita a todos estos anuncios. Sobre todo para las series de Disney Plus porque pues en sí es un evento de Disney. Así es que empecemos con Echo que probablemente vamos a tener muchísimos más detalles de como esta trama policíaca y de detective. Además de la confirmación entera del cast que obviamente pues ya el internet y los rumores nos han confirmado que se va a unir a Dayquad Jones, Devery Jacobs, Chase Spencer, Graham Greene, Tattoo Cardinal y muy 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 probablemente algunas apariciones por ahí de Charlie Cox, Vincent D'Onofrio como Daredevil y Kingpin. Agatha, Coven of Chaos. Solo por el título sabemos y podemos deducir que pues obviamente esto se va a tratar completamente de brujas lo cual a mí me emociona muchísimo, obviamente encabezado por Agatha Harkness, Catherine Hahn y obviamente creo que es una muy buena oportunidad para introducir a una que otra bruja, especialmente a Enchantress, ojalá podamos saber quién la va a interpretar o algo así o bueno, aunque sea el mínimo detalle y yo creo que esta es la serie perfecta para volver a incorporar a nuestra Scarlet Witch favorita, Elizabeth Olsen. Imagínense, o sea, estar ahí y que confirmen a Elizabeth Olsen, o sea, me va a explotar la cabeza de la emoción. Y luego viene Ironheart, que tampoco tenemos muchos detalles pero ya está grabando ahora sí oficialmente y tiene un gran gran elenco también que ya se medio filtro. Probablemente tendremos esa confirmación que se le va a unir también a Dominic Thorne, Anthony Ramos a quien personalmente yo adoro, además de Manny Montana, Lyric Ross, Harper Anthony y Shia Cooley. La verdad el elenco de aquí suena súper súper bueno. Estoy muy emocionado por esta serie de estos personajes que medio no conocemos tanto. Esta es la que más me emociona, sobre todo porque ya vamos a haber visto a Riri en Black Panther, Wakanda Forever y obviamente también es muy probable que muestren los avances que mostraron en San Diego Comic-Con como el de Guardians of the Galaxy Vol. 3, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, Secret Invasion y probablemente nuevos avances de cosas que no enseñaron en Comic-Con como The Marvels, la segunda temporada de Loki y lo que yo más quiero saber es quién va a ser este grupo de los Thunderbolts. Pues básicamente es como la versión de Marvel de Suicide Squad, como de estos héroes que han tomado decisiones un poquito juiciosas moralmente. Los rumores han puesto a todo el mundo en este equipo, pero es muy probable yo creo que veamos a Yelena Velova, a Simo, probablemente a Hawkeye, Jeremy Renner, Slash Ronin y US Agent y obviamente lo que sí está mega confirmado, bueno, no confirmado, pero muy sospechoso, es este personaje de Val interpretado por la diosa de Julia Louis Dreyfus, a quien yo amo, me encantaría verla como tomar este papel más como de Nick Fury, de líder un poquito magiobélica, pero ojalá sí tengamos como ese line-up de héroes que integran este nuevo equipo de Marvel. Pero bueno, aparte de todo eso que ya se anunció en la fase 5, seguramente vieron la foto con todos estos espacios vacíos de la fase 6, porque de la fase 6 lo único que sabemos es que vienen estas dos películas de Avengers y además los cuatro fantásticos, entonces a mí me encantaría ver que confirmaran por favor un director y el elenco de nuestros cuatro protagonistas de los cuatro fantásticos. ¿Pero quién va a rellenar estos espacios que faltan en la fase 6? Bueno, pues yo creo que por ahí va a estar obviamente Deadpool 3, si es que le ponen 3. Una película de Scarlet Witch, ojalá que ya, yo creo que sí es momento ya de que regrese Elizabeth Olsen, primero regresa en Agatha y luego tiene su propia película y luego va a Avengers, o sea, creo que es como la trayectoria perfecta para el personaje de Scarlet Witch, de volver a verla un poquito más para llegar a esta batalla de Avengers Secret Wars. Pero también obviamente hay muchos rumores de todo lo que puede llenar en este espacio, como una segunda película de Shang-Chi, algo más con los Eternos, no sabemos si una secuela o un spin-off solamente con algunos personajes o los que no se han muerto, porque pues se murieron muchísimos en esa película. Y obviamente nuevos proyectos de personajes nuevos como Nova, como Wonder Man, y yo creo que es el momento perfecto también para darle su última película a Doctor Strange y poder también tenerlo ya un poquito más Tony Stark, mentor hacia todos los nuevos Avengers para Secret Wars y darle una despedida en esa última película de la fase 6. Además, no nos podemos olvidar de todas las cosas que todavía falta de la fase 4, como Black Panther, Wakanda Forever y estos proyectos un poquito más chiquitos para Disney+, como el especial de Werewolf by Night y el especial de Navidad de Guardians of the Galaxy. Coméntenme aquí abajo si creen que mis predicciones están un poquito locas, pero déjenme saber cuáles son sus predicciones para Marvel en esta D23 Expo. Y ahora cambiando a Disney, es muy, muy, muy probable que vayamos a tener los primeros vistazos a muchas de las películas, ya sea en foto o ahí, a Halle Bailey como La Sirenita, que ya su película se estrena en mayo, probablemente también a Rachel Zegler como Blancanieves y una fecha fija para su película en los cines, que yo espero sea por ahí de diciembre del 2023, si no es que hasta el 2024, esperemos que no. Y obviamente, primeros vistazos, trailers, sneak peeks, revelaciones de los elencos, de todas estas películas que se vienen muy pronto como Hocus Pocus 2, Peter Pan y Wendy, Desencantada, que de verdad me urge. Más detalles sobre lo que sea que vayan a hacer con Piratas del Caribe, también más detalles sobre esta película de Tower of Terror con Scarlett Johansson, la trama y el elenco de Haunted Mansion, que también se estrena el próximo año en marzo, obviamente la nueva franquicia de Disney de Avatar, también podemos tener ahí algunos detalles sobre la 2 y posiblemente la 3. Algo de Hércules, por favor Disney, yo no soy el más fan de los remakes, pero Hércules necesita un remake ya, creo que ya están ahora sí finalmente empezando a trabajar en esta película y nos urge, a mí me urge esa película. Y obviamente Percy Jackson creo que va a ser la primera vez que vamos a poder ver como a este elenco, un poquito saber más de cómo van a ser esta adaptación para Disney Plus y es el momento perfecto para que hagan el anuncio en D23. Y ojalá muchísimas cosas más emocionantes, Disney ha caído un poquito en este cliché de los remakes, secuelas, yo creo que de hecho ellos las originaron, a mí me gustaría ver un poquito más de cosas originales, ojalá que sí podamos regresar a eso. Mi más grande predicción que yo voy a hacer en este video y ojalá sirva como una forma de manifestación es que se haga una reunión de High School Musical. Yo sí creo firmemente en la teoría de que por algo están subiendo estas fotos Vanessa Hodgins y Zac Efron. Si se reúnen ahí en D23X, todo de verdad, o sea, no me van a reconocer, no van a saber de mí. O sea, es algo que necesitamos que pase. No sé si sea una película, una serie, un especial de media hora de la tele, me da igual, necesitamos ver esa reunión. Ya, manifestemos que por favor suceda. Ahora, cambiando un poquito hacia Pixar y Disney Animation, esta expectativa la verdad está un poquito baja. A mí me han encantado las últimas películas Lightyear, más o menos. Pero ya se confirmó que tendremos en este panel los primeros vistazos a los proyectos más nuevos de estos estudios como Zootopia Plus, Strange World, Elemental, Winner Loose, Iwaju, Tiana y Moana. Estoy muy, muy emocionado por esas tres series, se ven muy diferentes. Totalmente está dirigido para mí. Y aquí mi gran predicción es que sí va a haber un anuncio de una sorpresa de probablemente alguna secuela. Ojalá, para mí me encanta Frozen, ojalá que sí sea Frozen 3 que se confirme. O algo así como Los Increíbles 3 o una secuela de Inside Out, una de estas películas un poquito más recientes de Pixar. A mí me encantaría ver eso. Y Disney sabe perfecto que también lo necesita, entonces no me sorprendería si hay algún anuncio de ese tipo. De Star Wars la verdad es que mucho fue revelado hace poquito en otro evento, en Star Wars Celebration. Pero yo creo que igual vamos a tener unos sneak peeks por ahí con algunas sorpresillas de Andor, de The Bad Batch, que ya vienen otra vez en septiembre. De The Mandalorian, la tercera temporada. De Ahsoka, que para mí es el show que más estoy esperando. Aunque sea un póster, una foto del elenco completo. Ojalá esté Ezra por ahí, pero no creo, porque yo siento que esta sí va a ser como la sorpresa del show. Pero a lo mejor ver a Thrawn, todos estos rumores que han estado saliendo desde hace años. Y también obviamente Skulletown Crew, que es esta nueva serie enfocada en niños liderados por Jude Law. Creo que después de eso, es lo único que sabemos esas tres series de qué va a pasar con ese universo de Mandalorian. Y yo creo que sí van a revelar un poquito de qué es lo que viene después. Creo que la última temporada de Mandalorian va a ser la cuarta, entonces tener un poquito de confirmación de qué le prosigue a todo eso del Mandoverse. Y también obviamente vamos a tener más noticias, como la serie de The Acolyte, a lo mejor la de The High Republic, que obviamente se sitúan en otra época. De verdad no creo que se anuncie absolutamente nada para los cines. Rogue Squadron creo que no tiene ni pies, ni cabeza, ni fecha, ni para nada de nada. Entonces yo creo que completamente se van a saltar eso. Pero bueno, mínimo, yo creo que va a haber algo para Indiana Jones 5, que ya se está en el próximo año. Y pues de eso a nada... Pues eso. Y por último, y lo que más me emociona siempre, mi primer amor de Disney siempre van a ser los parques. Por la pandemia Disney quitó muchísimos servicios y experiencias de los parques, y hasta implementó unos que han enfurecido a muchos fans. Y de los cuales obviamente no se va a tocar el tema en la D23 Expo, porque pues obviamente no quieren que los abucheen. Pero también en la última D23 Expo se anunciaron muchos proyectos que o fueron cancelados, o fueron pospuestos, o ya se terminaron, o ni siquiera han abierto. Entonces por ahí creo que va a correr un poquito la narrativa. Y probablemente veamos muchos anuncios relacionados hacia los parques sobre la celebración de Disney 100. Probablemente veamos muchos anuncios, como lo que hicieron el año pasado, sobre cosas que van a regresar a Disney. Y nos tenemos que emocionar, aunque literalmente es el hacer el mínimo esfuerzo. Y muchas de esas cosas son como el Walt Disney World Railroad, regresando a Magic Kingdom. Fantásmico obviamente va a regresar, creo que a finales de este año, a Disney's Hollywood Studios. Probablemente sin la sección de Pocahontas. Yo creo que van a anunciar que va a regresar Magic Happens, el desfile que creo que se estrenó por una o dos semanas, en febrero del 2020. Y también probablemente va a haber muchos anuncios de cositas así insignificantes, como las Magic Bands en Disneyland, o que van a haber más Disney Stores dentro de los Targets, por alguna extraña razón eso es un anuncio. Nuevos personajes para Walt Disney World en Star Wars Galaxy's Edge, como The Mandalorian, BB Yoda, Phoenix Shand. El tema de los hoteles que nunca acaban de remodelar, ni de construir como esta torre nueva en el Polynesian, o la remodelación del Paradise Pier Hotel. Y ojalá den algún update de estos proyectos cancelados, pospuestos, atrasados, como todo lo que va a venir a Epcot, de la remodelación de Spaceship Earth, supuestamente el área de Mary Poppins, y el Play Pavilion para Epcot, que era este lugar donde iban a poder conocer personajes. Y obviamente la atracción de Avengers para Avengers Campus, que de verdad no entiendo por qué no se ha construido todavía, es la franquicia más importante, yo creo que de todos los tiempos. Y el hecho de que no haya un juego de Avengers, para mí, o sea, a mí me vuela la cabeza. Si alguno se va a confirmar, yo creo que va a ser ese. Y ahora sí, probablemente cosas nuevas que vayan a anunciar aquí. La apertura de Arendelle The World of Frozen para Hong Kong Disneyland, la apertura de Zootopia Land en Shanghai Disneyland, la apertura de Fantasy Springs, con todas estas áreas de Frozen, y Tangle de Peter Pan para Tokyo DisneySea, la fecha de apertura oficial, por favor, para Tron Light Cycle Run en Magic Kingdom, que yo espero que sea a finales de este año, si no es que principios del siguiente año. La apertura también de Mickey and Minnie's Runaway Railway, y el renovado Mickey's Toontown para Disneyland, y también la apertura para Moana Journey of Water en Epcot, y un update de toda esta como área central de World Celebration, también de cuándo la podemos esperar. Esto sí ya lo confirmaron, obviamente va a haber muchos más detalles sobre la historia de lo que se va a tratar la atracción de Tiana's Bayou Adventure, que va a venir a Disneyland y Magic Kingdom para reemplazar Splash Mountain, y con eso obviamente hasta cuándo nos vamos a poder subir a Splash Mountain, que yo creo que va a ser a finales de este año. Y la verdad es que yo sí espero grandes noticias para Disney Cruise Line. Acaba de empezar viajes el quinto barco de Disney Cruise Line, el Disney Wish, que fue el que anunciaron hace tres años en la Expo, y vienen dos barcos más, entonces yo espero como saber un poquito más de detalles de cuándo va a zarpar el sexto barco, cómo se va a llamar, a dónde va a ir. Y yo creo que finalmente van a anunciar la llegada de operaciones, y el inicio de operaciones para Disney Cruise Line desde Australia. Ese ha sido un rumor que se ha tocado, yo creo que Fácil ya tiene 10 años ese rumor. Porque pues ya, número uno, en Port Canaveral ya no caben tantos barcos, y siempre han habido pues estos rumores de que ya Disney se quería expandir hacia Australia, y como que ha habido ciertos indicios últimamente, y yo creo que es el momento, sobre todo con estos nuevos barcos en camino, y obviamente también un update de la segunda isla privada que tienen en el Caribe, que se llama Lighthouse Point, que también anunciaron hace tres años cuándo va a abrir, cómo se va a construir, un poquito de update sobre eso, creo que la verdad vendría bastante bien. Y en cuanto a rumores y plegarias, plegarias para los parques, de verdad yo sería la persona más feliz si anuncian que Happily Ever After va a regresar después del 50 aniversario a Magic Kingdom. Es el show favorito de todo el mundo, y lo necesitamos de regreso. Y también yo creo que por esta ocasión del 100 aniversario de Disney, va a haber un nuevo show de fireworks para Disneyland, ojalá también haya algo nuevo para Disney World, ya sea una nueva versión como de Happily Ever After, con nuevos personajes, o incluso un desfile, eso sería increíble. También hay muchos rumores de que ya finalmente se va a anunciar algo para renovar y transformar completamente el Tomorrowland de Disneyland. Yo de verdad, mi más grande sueño ahí es que literalmente la tiren toda, la rehagan desde cero, tiren Space Mountain, tiren Autopia, y hagan algo muchísimo más grande, digna de juegos innovadores, y historias originales, y cosas que estén fundamentadas en la base de Disneyland, y lo que Walt Disney quería para Disneyland. Si lo hacen bien, sería algo increíble. Es lo que Disneyland se merece, la verdad. Y la verdad, algo que también me encantaría haber anunciado, es una nueva área para Animal Kingdom. Cuando se estrenó Pandora, le dio un aire súper súper fresco y súper nuevo al parque, pero ahorita últimamente como que siento que le hace falta mucho para estar al nivel de los otros parques. A mí lo único que me hace sentido de todos los rumores que han habido últimamente para Animal Kingdom es Wakanda, y algo relacionado con Black Panther, porque creo que queda muy bien con todo el tema de la conservación de la naturaleza, y el poder como abrir esas fronteras, a que todo el mundo pueda experimentar la vida de Wakanda. Aunque sea la mínima como sorpresa, pista de que se viene algo grande para Walt Disney World, con todo esto que está haciendo Universal en Orlando, la verdad Disney se está quedando muy, muy, muy calmado, y siento que eso no es muy bueno. Entonces, cualquier indicio de que viene algo masivo para Orlando, la verdad, creo que podría bastar por ahora. y reafirmar la fe de que pues sí se viene algo padre para los parques de Disney. Y es todo, esas son todas mis predicciones para la D23 Expo 2022. La verdad es que estoy muy feliz, muy emocionado de poder regresar a esta expo que amo con todo mi ser. Me da mucha vida, me da ilusión estar ahí, conocer a más fans de Disney, disfrazarnos, pasear por el show floor, ver a todas estas leyendas de Disney, así caminando al lado tuyo, hacer todas estas como activaciones super padres, tomarnos fotos, la exposición de los Walt Disney Archives, este año va a estar el avión de Walt Disney. En fin, o sea, vivir, comer, respirar Disney todo el tiempo y con gente que ama tanto esto como yo. La verdad es que nada me hace más feliz, estoy muy, muy emocionado. Esto va a ser mi tercer D23 Expo, y de verdad mi emoción va creciendo día con día con día. Síganme en mis redes sociales para que pues se lo puedan vivir ahí junto conmigo. Va a ser un fin de semana loquísimo, y espero también traerles algo por acá para el canal, para que se quede aquí plasmado y sepan cómo se vive una D23 Expo desde la perspectiva de un fan. Si ustedes van a ir a D23 Expo, de verdad me encantaría saber qué es lo que más están esperando, cuáles son sus predicciones de qué es lo que se va a anunciar, cuál es su área favorita de Disney, Pixar, Marvel, parques, ustedes díganme. Muchas gracias por ver este video, y nos vemos en D23. Bye.